Te pido que me ayudes, me aconsejes, me guíes, me dejes mucha sabiduría para seguir este camino que aún no está construido y que vamos a construir juntos. ¡Wow! Ahora estamos con la mamá de Paloma, Laurenis. Pero es el signo de Scorpio, me contaron por ahí un pajerito. Sí, soy de Scorpio, soy de 10 de noviembre. Así que para ti, el ángel que corresponde y a todos ustedes el signo de Scorpio es el ángel Azrael. Este ángel es muy bonito porque viene a limpiar tu aura. Viene a limpiar tu aura de toda energía negativa. Este es el ángel de la purificación. ¿Sabes que yo oro en Rosario todos los días y oro por los ángeles? De ahora en adelante le vas a pedir al ángel Azrael. Todos los escorpianos le van a pedir de ahorita, ahorita en adelante a Azrael. Dígame, ¿por qué las caritas? Este ángel como representa la purificación, todas estas caritas, es todo aquello negativo, todo aquello lo que nos aqueja. Y este ángel viene a purificarnos toda nuestra aura. Y eso es lo que simboliza todo lo que este ángel va a transformar. Ah, ok, muchas gracias. Y ahora estamos con Sagitario.